¡Eh! ¡Gombia, gombia, gaza! ¡Soñador! ¡Vamos a bailar el disco! ¡So, so, so! ¡A la noche, soñados! ¡A la noche, soñados! ¡Como es que es un hit de llave con mi celular para el sol! ¡Como es que es un hit de llave con mi celular para el sol! ¡Como es que es un hit de llave con mi celular para el sol! ¡Gombia! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Hasta Los Ángeles, California! ¡Gorrita! ¡Laurita! Son todas las cosas de ti que me pusieron en hogar Y un amigo me aconsejó un aparato y a vida Donde se abre la tienda que me he comprado un celular Y así en cualquier momento me dirán mi amor de Dios Te llamaré con mi celular para saber 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 Salud, vamos, está tomando serpensa Salud muchachos, salud Salud, salud Rico, rico, salud Te llamaré con mi celular para saber 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 Sigue la copia Siganme y otros señores, estamos en el canal de los mandares Grupo Sonido Rico Siganme y otros señores